la cima urbana punto com los millones que yo tengo no lo crees y si tu me ves tu sabes que soy papo limonada coco esa vaina da diarrea manito es que tu estas loco tu combinate la vendana con la van y lo que parece un monito que quiere ese Jackie Chan nosotros nos desmontamos del laban y alante de tu superman te cachamos a Teachan ellos frontean con mujeres y se apechan y en el movimiento hay 7 tigres que se le echan la gente se volvieron locas cuando me escuchan pa tu limonada coco pica pollo concho fan limonada coco esa vaina da diarrea manito es que tu estas loco limonada coco esa vaina da diarrea manito es que tu estas loco esa vaina da diarrea manito es que tu estas loco esa vaina da diarrea manito es que tu estas loco ahora me apodan John Tony Montana porque la para atladoy síntes he cruzo a cubana pásate que tu no vas morir en tu cama yo le paso por encima a tu canry con mis patadas privando días de pino no llega ni a buscar ese bajo, no se te quita ni con un Dolce Kavana. Un marrano que grabó con una rana. Mesero por favor, no me le ponga coco a la limonada. Limonada, cojo. Esa vainada ya rea manito es que tú estás loco. Limonada, cojo. Esa vainada ya rea manito es que tú estás loco. Esa vaina de hallarrea manito es que tú estás loco Esa vaina de hallarrea manito es que tú estás loco No me lo cierres desde el micrófono abierto Que yo lo mato y forense recoge todo eso muerto Yo soy más loco que ustedes cuando me suelto Me lo como con la mano, no tengo cosas cubiertas Es que mi flow lo deja puerto, tuerto Está bonita tu película, el monito y el puerco Lo tengo en sequía como en el desierto Yo no ronco siempre con los ojos abiertos Ustedes frenan a pie, nosotros frenamos como un supertucano en el aeropuerto Lemonada co Esa vaina de hallarrea manito es que tú estás loco Lemonada co Esa vaina de hallarrea manito es que tú estás loco Esa vaina de hallarrea manito es que tú estás loco Esto no es un show, es una película Chael produciendo, dime quién lo más así Yo, con todo el Flow Record BC One Llamen a los bomberos pa' que puedan apagar esta ciclón patada Toxic Crow, la máquina de cortón Ultra Mega Universal Yo, Tommy Love 30 Controlando en YC Delio, yo, Brea Frank Los tigres se cogen con esto en la calle Eso da diarrea Anthony Queen, me lo explotó, me lo explotó